El Día de la Alimentación se planteó realmente para concientizar a la población en general, tanto la que recibe alimentación como las que están encargadas de dirigir las políticas gubernamentales sobre la importancia de la alimentación y la nutrición en el ser humano. Hoy en día hay muchas falencias, los principales problemas es el hambre, está aumentando cada vez más el hambre en contrapartida con la producción sobrelevada de alimentos que hay. Entonces es como una contraposición. Evidentemente la problemática está en la falta de acceso o en la mala distribución de la alimentación. Hay poblaciones que reciben alimentos por doquier y hay otras que directamente reciben muy poco o no tienen el acceso. ¿Cómo es el trabajo y los desafíos que implica en el comedor universitario considerando las características de principalmente estudiantes y qué se busca en ese sentido desde la alimentación? Yo fundamentalmente estoy abocada como nutricionista al jardín, al jardín maternal de la universidad. Eugenia es la que está acá en el comedor, pero bueno, la misión de las dos o la función es la misma, nada más que he dirigido a diferentes grupos poblacionales. A mí particularmente me tocan los más pequeños, que es una gran responsabilidad porque son los adultos del mañana, los estudiantes también, pero bueno, la primera infancia es fundamental para crear los hábitos alimentarios. Entonces, en el día a día se planifica una alimentación acorde a sus necesidades, a sus requerimientos, que ahí está la clave, sus requerimientos, porque podemos hablar de que se acerque la alimentación, pero la alimentación que se acerca, obviamente que lo fundamental es que sea de calidad. Y bueno, la educación también es importantísima. También damos la educación en el día a día con el menú mismo que se sirve, eso ya va formando el niño, hace que tenga contacto con el alimento visual, probarlo por supuesto, consumirlo, y eso va formando el hábito y lo va preparando para que en un futuro tenga preparado su gusto para una mayor variedad de alimentos. Y Eugenia, en el caso de estudiantes, ¿qué es lo que se busca satisfacer desde la alimentación? Considerando las características de la actividad estudiantil y también considerando las características del comedor, por allí limitaciones en cuanto a presupuesto y esas cuestiones. Me toca la población posterior a Mariela, ya traen hábitos alimentarios, lo que tratamos de hacer es incorporar todos los grupos de alimentos y establecer un menú general que a todo el mundo sea posible gustarle. Y tenemos dietas especiales también, trabajamos en cuanto celíacos, tienen menú variado todos los días, distinto. Y tratamos de cubrir los requerimientos que un adulto mayor necesita.